Difícil es que te comprendan y te quieran Un amor fugaz es fácil de encontrar Mas solo sé que yo de ti dudaba Un amor con cariño era lo que buscaba Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Si pienso que un día quería morirme por ti Recuerdo tan solo tus ojos azules y el bronce de tu piel El enfado y aquel arañazo que me quedó en la cara Y tu llanto, amor, adiós, qué tristeza Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Y en tu sueño, porque nunca hike de la próxima La, 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 la La, 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 la Recuerdo tan solo tus ojos azules y el bronce de tu piel El enfado y aquel arañazo que me quedó en la cara Tu llanto, amor, adiós, tu tristeza Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Por ti Por ti Los días son alegres como un parque a toda luz Los vivo sin saber que pasará Tal vez no me preocupa lo que el mundo pensará Yo mismo no lo sé muy bien Creo en tu amor No lo quisiera mejor Temo por ti Pero prefiero querer Digo que sí Y llego dentro de mí Estoy confuso lo sé Y creo en ti Si vivo discutiendo lo que tengo y lo que soy Por ti Por ti jamás discutiré Creo en tu amor No lo quisiera mejor No lo quisiera mejor Y yo contigo Y yo contigo he de estar Hasta el final Hasta el final No me preguntes más Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Lo que sea Que no te da No te da No te da Un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel Un hombre busca a un ángel, esa flor desconocida, que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano, yo, yo soy un hombre y busco una mujer Un amor de juventud, sin trucos al hablar, que brille bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad, ella es ella, porque sí, porque ese es su papel Tan casi, casi abril, que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano, yo, soy un hombre y busco un ángel Un hombre, un hombre, un hombre, esa flor desconocida, que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo, soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano, yo, soy un hombre y busco una mujer Esa flor desconocida, que va como loca por la vida Es simplemente diferente No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece De un él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre, y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocio las flores Quiero siempre recordarte como rocio las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer En medio del camino, me senté Quémé mis naves, me olvidé de pensar Y en el vacío, nació esta canción Para apilar Como el viento y el mar Como el pájaro ama su libertad Como el vino y la sal Como el aire y el pan Así es pilar Ella es la soledad Es un volcán Es algo más Es el bien y es el mal Y es la mano que araña mi voluntad Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero En tu cuerpo mujer Está la luz y está mi fe Yo te quiero Te quiero, yo, te quiero, yo, te quiero Como el viento y el mar, como el pájaro ama su libertad Ella es la soledad de su volcán, del salvo mar Ella es la soledad de su volcán, del salvo mar Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo te di Cartagenera, enciendo tu piel morena Y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa Yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera tu boca, como guayada madura Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura Cartagenera morena, dorada con luz de luna Cartagenera tu boca, como guayada madura Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura Cartagenera morena, dorada con luz de luna Cartagenera morena Cartagenera morena Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo te di Cartagenera, yo te di Cartagenera Yo te di Cartagenera, luciendo tu piel morena Y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa Yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera tu boca, como guayada madura Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura Cartagenera morena, en mi recuerdo perdura Cartagenera morena, dorada con luz de luna Cartagenera morena Cartagenera tu boca, como guayada madura Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura Cartagenera morena, dorada con luz de luna Cartagenera morena, dorada con luz de luna Cartagenera morena Cartagenera, en mi recuerdo perdura 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 perdura La arena está fría, el sol ya no da calor Pasan los días, el tiempo vuela Pasan las horas pensando en ti Cada momento que tú estás lejos Sueño tenerte muy pronto aquí Todo tiene otro color El mar me parece triste Desde que dijiste adiós Las nubes son grises, la arena está fría El sol ya no da calor Debes creerme cuando te digo Que pasan las horas pensando en ti Sabes mi amor que no te olvido Aunque estés lejos hoy de mí Todo tiene otro color El mar me parece triste Desde que dijiste adiós Las nubes son grises, la arena está fría El sol ya no da calor El mar te estoy Chao El mar te estoy Celso La arena está fría, la arena está fría Se acríem a ti Está fría, la arena está fría Todas las noches cuando miro al cielo Brillan tus ojos como dos luceros Ojos tan puros como el agua clara Que calman las heridas de mi pobre corazón Te llevo anclado a mi pensamiento Paloma blanca que da el amor Amor que riega las ilusiones Como arroyito en el alma Aurora fresca de la mañana Tibia, claricia, rayo de sol Va saliendo la luna Reflejada en el río Va saliendo la luna Reflejada en el río Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Es el perfume que me dan tus besos Dulce fragancia que mi pecho anida Pasión que brota como blanca espuma Cuando mueren al viento las olas del mar Te llevo escrito en mi firmamento Sobre caricia que da el amor Amor que riega las ilusiones Como arroyito en el alma Aurora fresca de la mañana Tibia, claricia, rayo de sol Va saliendo la luna Va saliendo la luna Reflejada en el río Va saliendo la luna Reflejada en el río Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Eres canción que nace con el viento Inspiración cuando te doy un beso Y eres la brisa que me alegra el alma Que lleva la fragancia de tu dulce amor Que llevo atado a mi pensamiento Paloma blanca que da el amor Amor que riega las ilusiones Como arroyito en el alma Aurora fresca de la mañana Tibia, claricia, rayo de sol Va saliendo la luna Reflejada en el río Va saliendo la luna Reflejada en el río Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Va saliendo la luna Reflejada en el río Va saliendo la luna Reflejada en el río Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Solo al final del camino Las cosas claras verás La razón Te viví El porqué de mil cosas más Al mirar hacia atrás Cuando llegues comprenderás Busca en el río Busca en las cosas sencillas Y encontrarás la verdad La verdad es amor Lo demás déjalo pasar Solamente el amor Con el tiempo no morirás Al fin del camino Se harán realidad Los sueños que llevas en ti Si en todo momento En tu caminar La vida es llenado De amor y verdad Al fin del camino Podrás encontrar El bien que esperaste sentir Olvida el pasado Pues no volverás Observa el amor Que hay en ti Al fin del camino Habrá un despertar De nuevo volver a vivir Si en todo momento En tu caminar La vida es llenado De amor y verdad Al fin del camino En ti llevarás La fe y la ilusión De vivir Tus sueños que siempre Serán realidad En un mundo nuevo y feliz Al fin del camino En ti llevarás La fe y la ilusión De vivir Tus sueños que siempre Serán realidad En un mundo nuevo y feliz 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 En un mundo new Conmigo estás, en mi casa ya no hay paredes, hay árboles, árboles eternos. Cuando tú de mi cerca estás, mi techo gris ya no existe, no existe, no. Yo veo un cielo de fútbol que nos mira así, abandonados como si no existiese ya nada más en el mundo. Suena una lónica, parece un órgano que vibra por ti y por mí, en la inmensidad del cielo. Suena una lónica, parece un órgano que vibra por ti y por mí, En la inmensidad del cielo es por ti y por mí, en el cielo. Por ti y por mí. Fuego Fuego Tus labios son ardientes, tu sangre quema porque tienes en tus venas fuego, fuego. Agua, agua, no lo resisto, no sigas, no respires demasiado calor para mí. Agua, agua, cuando trapezo contigo, yo me armo de valor y me alejo de ti. Fuego 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 Tú me das Fuego En mi cuerpo Fuego ¿Dónde estás? Júrame que tú serás viento que me apague por dentro porque no puedo más. Tus manos son tijones y tu piel de lava, tu calor jamás se apaga Fuego, fuego Tus ojos son dos llamas, tu mirada abraza, se me mira, me traspasa Fuego, fuego Agua, agua, no lo soporto, me rindo y me quemo cada vez que te acercas a mi Agua, agua, cuando te veo me muero y prefiero no mirar, es mejor para mi Fuego en mi alma, fuego, tu me das Fuego, en mi cuerpo, fuego, donde estas, júrame que tu serás viento, que me apague por dentro Porque no puedo más Agua 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 Agua, agua, no lo resisto, no sigas, tu despides, demasiado calor para mi Agua, agua, no lo soporto, me rindo, yo me quemo cada vez que te acercas a mi Fuego En mi alma Fuego Tú me das Fuego En mi cuerpo Fuego ¿Dónde estas? Fuego En mi alma Fuego Tú me das Fuego Fuego En mi cuerpo Fuego Fuego ¿Dónde estas? Fuego Fuego En mi alma Fuego 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 monopol Fuego 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 não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Si los dos entienden, no sé lo que ellos van a pensar de mí Sé que voy a sofrer, pero tengo que olvidar Lo que hay de otros no se debe tener Voy a buscar a alguien que no tenga a nadie Pues conmigo aconteceu, gustar de la enamorada de un amigo meu Conmigo aconteceu, gustar de la enamorada de un amigo meu Como tú, no hay ninguno que tanto amor pueda darme Y por eso te quiero, te quiero, como te quiero Como tú, no hay ninguno Porque tú y solo tú Con el beso de amor que me diste, todo me diste No hay ninguno tan querido cual tú lo serás Tan querida cual yo lo seré Y la vida será ilusión sin final Como tú, no hay ninguno porque tú y solo tú Me brindaste la luz del amor por toda la vida No hay ninguno tan querido cual tú lo serás Tan querida cual yo lo seré Tan querida cual yo lo seré Y la vida será ilusión sin final Como tú, no hay ninguno porque tú y solo tú Me brindaste la luz del amor por toda la vida Como tú, no hay ninguno Ni ninguno Ni ninguno Ni ninguno No, no puedo más Porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible hastío Me está matando la soledad No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la sed de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredar en mis manos tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Derrochar el amor en la noche contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte y volverte a besar No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la sed de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredar en mis manos tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Derrochar el amor en la noche contigo Y quedarme en tus brazos dormido Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volverte a besar Quiero oír que viniste a quedarte y nunca te irás Tu y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Tú y yo Tú y yo Juntos siempre estaremos Y juntos viviremos Por una eternidad Tú eres Tú eres Toda mi vida Y nunca Te dejaré Te juro Por lo que más quiero Que siempre Tuyo seré Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad 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 Te diré, te diré, no quiero estar... Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Necesidad, buscando visa, que rabia me da, buscando visa, golpe de poder, buscando visa, que más puedo hacer, buscando visa, para naufragar, buscando visa, carne de la mar, buscando visa, la razón de ser, buscando visa para no volver. Música Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile... ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa, que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa, a esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú... ¿Qué? Que venga, para qué, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú que venga. Esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa, que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa, Betty dile tú... ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Que no ves si es capaz de darte las cosas que yo te di. ¿Qué venga? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Que no ves si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa de ti dile tú... Que venga. Mi mujer trabaja en zona franca. Borda sueño en mangas de camisa y recoge el ruedo de la tarde con un sol de jean en su sonrisa. Lleva nueve meses de ilusiones con mi amor estreñado cada día. Y un bidón de estrellas anunciando que ha de ser pronto mujer paría. Y es que tengo la sopella de que vas a dar a luz. Una niña hermosa como tú. Tengo la sopella de que vas a dar a luz. Una niña hermosa como tú. Una niña hermosa como tú. Mi mujer mordeña la esperanza con pañales y almohada de hilo. Y entre corte y tela se distraza como lágrimas que cae al río. No te apures corazón maldito. Y cuja el vientre y que se abran los mares. Que la vida duele, es la y la madre. Pero el fruto olvida lo sufrido. Y es que tengo la sopella de que vas a dar a luz. Una niña hermosa como tú. Tengo la sopella de que vas a dar a luz. Una niña hermosa como tú. Niña hermosa como tú. Oye. Tengo la sopella de que vas a dar a luz. Una niña hermosa como tú. Tengo la sopella de que vas a dar a luz. Una niña hermosa como tú. Niña hermosa como tú. Oye. Traigan sueños de levadura, noche de aguardiente. Dibujen tu hierba de luna, va rompiendo puente. En un mundo donde los pibos son sobrevivientes. Dibujen tu hierba de luna, va rompiendo puente. Nueve meses y un pececito nadando en tu vientre. Dibujen tu hierba de luna, va rompiendo puente. Mi mujer con hierba de luna, va rompiendo puente. Dibujen tu hierba de luna, va rompiendo puente. ¡Vaya! ¡Puja, padre! ¡Puja! Agua de lluvia, noche transparente Mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes En un mundo donde los vivos son sobrevivientes Mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Púa madre que con un rico la vida se enciende Mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes ¡Vaya! ¡Púa madre! Mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos Con frenesí Oh, cariño mío Dime que sí Oh, oh, mi cariñito No digas no Con las palmeras Quiero vivir Mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos Oh, con frenesí Cariño mío Dime que sí Mi cariñito No digas no Oh, con las palmeras No digas no Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y esta vez Ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame Llévame De ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame Llévame Si quieres Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo Si quieres Si quieres Si quieres Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Música Mírame un poquito, mírame así Deja que yo mire lo que tienes tú pa' mi Mírame un poquito Mira, mira, ven, 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 que ven, ven, ven Rózame un poquito, rózame así Deja que yo rose lo que tienes tú pa' mí Rózame un poquito, rózame templado Que si no me rozas, que si no me rozas No sabes si te he rozado Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rosa, rosa, rózame, rosa, 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 rosa Vente, rózame, vente, rózame Tócame, toque a ti Bésame, toque a ti Bésame un poquito, bésame así Déjame que bese lo que tú tienes pa' mí Bésame un poquito, bésame sal Aunque si no me besas Que si no me besas, no sabes si te he besado Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rosa, rosa, rózame, rosa, 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 rosa Rosa, 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 rosa Siento que me quemas cuando me miras así En mi alma me congelas, ya no sé ni qué decir Dame un poquitito de lo que tienes pa' mí Dame suavecito, dame un poco más de ti Rózame un poquito, rósame así Rosa suavecito, rósame aquí Mojame un poquito, mojame así Deja que yo moja lo que tú tienes pa' mí Mojame un poquito, déjame empapado Que si no me mojas, que si no me mojas No sabes si yo he mojado Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rózame un poquito, rózame así Deja que yo roce lo que tienes tú pa' mí Rózame un poquito, rózame templado Que si no me rozas, que si no me rozas No sabes si te he rozado Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rosa, rosa, rosame, rosa, rosa. Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Esto es el rastro señores Vengan y anímense Que aquí estamos nosotros Somos Papá Noel Le vendemos barato Con el precio en inglés Somos todos los honrados Que usted quiera creer Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Se revenden conciencias Si compramos la piel Le cambiamos la cara Le compramos a usted Y si quiere dinero Se lo damos también Usted lo da primero Y nosotros después Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres Una, dos y tres Lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres Una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres Si usted quiere engañarnos Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres Es una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es Si la vida son dos días, por la ilusión y alegría Si la vida son dos días, por la ilusión María Ponle tu ilusión a las mañanas, ponle ganas de vivir si tienes ganas a bailar Ponle tu ilusión a la rutina, ponle ganas de currar en la oficina y en la cocina Si la vida son dos días, por la ilusión y alegría Si la vida son dos días, por la ilusión María Ponle tu ritmo, no tengas pisa, regálale a tu camarera una sonrisa y ponte nueva la camisa Canta los goles de tu equipo con un grito, tírame un beso Si la vida son dos días, por la ilusión y alegría Si la vida son dos días, por la ilusión María Da los buenos días, al primero que sonrían Porque son dos días, lo que hay Uno es hoy, otro es mañana Abre pronto la ventana Que entre la alegría y la ilusión Si la vida son dos días, por la ilusión y alegría Si la vida son dos días, por la ilusión María Quítate las velas, que hay cosas buenas Que guapa estás cuando te enrollas y te lías Un amplio en la cabeza, échate pa'lante Deja la pereza, anda y levanta ya Si la vida son dos días, por la ilusión y alegría Si la vida son dos días, por la ilusión María Si la vida son dos días, por la ilusión María Si la vida son dos días, por la ilusión y alegría Si la vida son dos días, por la ilusión María Si la vida son dos días, por la ilusión y alegría Si la vida son dos días, por la ilusión María Por la ilusión a la alegría, por la alegría la ilusión Por la ilusión a la alegría, por la alegría la ilusión Y la vida son dos días, con emoción y alegría Y la vida son dos días, con revolución María Y la vida son dos días, con revolución María ¡Gracias por ver! Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvidarme Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr Pero ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí Pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo Sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Y sin rencor El mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Y sin rencor Sigue sin Sigue sin mí Desde aquí Pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Hace mucho tiempo ya Cuando el aire usaba jeans Y la música te hacía sonreír El periódico al amanecer El periódico al amanecer Colgaba luto en la pared No recuerdo entonces Si lloré El año frío congeló Cualquier residuo Cualquier residuo del amor Un disparo seco Nadie Una herida en cada calle Y la música Y la música se despidió Sin un gesto Sin quebrar la voz Algo me estalló en el cuerpo El día en que La música La música murió Bye bye Siglo veinte te vas No te acerques al puerto Porque el mar ya no está Amigos y enemigos Los beben para olvidar Y se dicen entre dientes Adiós Mañana moriremos Los dos Supiste del amor Suspechaste siempre Que había un dios En el fondo de un cajón Probaste el roce del rock and roll Inveso detrás del sol Conociste las caricias del calor Como un postro libre Como un postro libre sin edad Recorriste el mundo de verdad La brisa en la autopista Tomada se la va Hace ya tiempo que la luna dejó de bailar Donde fueron las noches blancas de la ciudad Y aquella banda donde quedó El día en que la música murió Por eso canto Bye bye Siglo veinte te vas No te acerques al puerto Porque el mar ya no está Amigos y enemigos Te ven para olvidar Y se dicen entre dientes Adiós Mañana moriremos Los dos El verano no quiere volver Y las faldas ya no vuelan Con cada mujer El juicio está al caer Y un avión cruza el cielo sin saber volar Un refugio antiatómico para vivir El bufón no puede hacer reír Hoy el diablo asoma por el sur Y al cerebro del sabio le falta la luz El último juglar La guitarra ya no puede sonar Donde fueron las voces Donde fueron las voces a caer Los poetas los sueños de alquiler Las nubes del viejo dominó El día en que la música murió Bye bye Siglo veinte te vas No te acerques al puerto Porque el mar ya no está Amigos y enemigos Amigos y enemigos Beben para olvidar Y se dicen entre dientes Adiós Mañana moriremos los dos Apúrate la juventud No esperes más el autobús Porque el último paso Pon la radio y duérmete La música no suena Ya para qué El silencio no te mueve la cintura Y en la calle oscura Llora un niño El sueño grande es muy pequeño La brisa apenas suena Se han roto las campanas Mañana solo sabe Dios Quien volverá a sembrar amor Si todo el cielo se secó El día en que la música murió Ay, ay, siglo veinte te vas No te acerques al puerto Porque el mar ya no está Amigos y enemigos Beben para olvidar Y la historia vuelve a empezar ¡Esta, la historia! También te acerques al puerto Y la historia vuelve a empezar La historia vuelve a empezar ¡Veinte, vete! ¡Veinte, vete! ¡Veinte, vete! ¡Veinte, vete! ¡Veinte, vete! Gracias. Aquí, muy dentro de mi corazón, estás viviendo. En cada verbo que pronuncias en tu tiempo, te estoy sintiendo. Aquí, muy dentro de mi corazón, ten por seguro tienes una habitación. El día que quieras, solo tienes que ocuparla sin ninguna explicación. Aquí, muy dentro de mi corazón, existe un árbol floreciendo. Un ruiseñor que está cantando y en su trino va diciendo que sin ti me estoy muriendo. Aquí, muy dentro de mi corazón, hay una hermosa melodía. Que con nostalgia está sonando, que hace tiempo está esperando por tenerte todavía. Aquí, muy dentro de mi corazón, hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Aquí, muy dentro, dentro, muy adentro de este tonto corazón. Aquí, muy dentro de mi corazón, existe un árbol floreciendo. Un ruiseñor que está cantando y en su trino va diciendo que sin ti me estoy muriendo. Aquí, muy dentro de mi corazón, hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Aquí, muy dentro de mi corazón, hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Aquí, muy dentro, dentro, muy adentro de este tonto corazón. Aquí, muy dentro de mi corazón, hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Aquí, muy dentro de mi corazón, hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Aquí, muy dentro de mi corazón, hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Aquí, muy dentro de mi corazón, hay un suspiro cada vez que pienso en ti. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. En este amanecer y yo caminaré, mientras te recordaré. Un día comenzó y tan perdido estoy Sé que un payaso fui Pero no me resigné porque yo no puedo más vivir sin ti El amor se da, el amor se va, vete tú con él y yo sigo fiel El amor gritó, el amor gocé, el amor te dice solamente a ti Y nada valdrá de nuevo intentar porque sé que ya no me vas a amar Me resignaré, no esperaré, todo terminó, te lo digo yo El amor se da, el amor se va como el huracán que no tiene plan Buen loco corsé, mi pobre infiel que al final verás ya no llegará En mi corazón llora su emoción, no quiere creer, no puede querer Las horas se van y no volverán, el amor te dice que el amor sufrí Y en esta mi ciudad comprendí la realidad El mundo de hoy cambió Todo se trastocó, sé que un payaso fui Pero no me resigné porque yo no puedo más vivir sin ti El amor se da, el amor se va, vete tú con él y yo sigo fiel El amor gritó, el amor gocé, el amor te dice solamente a ti Y nada valdrá de nuevo intentar porque sé que ya no me vas a amar Me resignaré, no esperaré, todo terminó, te lo digo yo El amor se da, el amor se va como el huracán que no tiene plan Buen loco corsé, mi pobre infiel que al final verás ya no llegará Mi corazón llora su emoción, no quiere creer, no puede querer Las horas se van y no volverán, el amor te dice que el amor sufrí De la paz se va como el huracán que no tiene plan De la paz se va, la paz se va, la paz se va, la paz se va ¡Gracias! Silbando despacito una canción Vas con las zapatillas viejas Los blue jeans bajo el sol Te abraza el viento entre las copas De los árboles en flor Pero muchacho de blue jeans Acércate más hacia mí Ay, mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja su pelo alborotado A los vientos que más da Ay, mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja su pelo alborotado A los vientos que más da Corre ligero Y acuéstate en la hierba sin pensar Ya son las nueve en el reloj Habrá que irse así el hogar Y doblaremos la esquina triste Brillarán las luces más La luna me estará esperando Sobre el patio del saguán Pero muchacho de blue jeans A los vientos que más da Ay, mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja su pelo alborotado A los vientos que más da Ay, mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja su pelo alborotado A los vientos que más da Deja su pelo alborotado A los vientos que más da Deja su pelo alborotado Gracias.